El concejal del Partido Popular, José Manuel Ruiz, ha criticado la falta de limpieza de las playas del municipio después de los días de lluvia, manifestando que las actuaciones que se están llevando a cabo son insuficientes, dando una imagen pésima a los visitantes. Según el Edil, el equipo de gobierno tiene la responsabilidad de buscar la forma y utilizar los medios disponibles en el ayuntamiento, para descentrar el litoral, de la misma manera que lo han hecho de forma urgente en otros momentos como la época de feria o el paso de la vuelta ciclista por la localidad. Creo que es importante reconocer los esfuerzos y el trabajo que ha realizado toda la industria que tenemos en nuestro municipio, como es la de playa, como son esos empresarios de playa y esos hamaqueros, que gracias a su esfuerzo ha visto un poco mermada y ha descubierto la ineficacia del Partido Socialista. Ellos son los que han hecho con su esfuerzo el que no se vea tanto la desidia de este equipo de gobierno que, por desgracia, estamos padeciendo en este municipio. También me gustaría dejar claro que no podemos culpar a la empresa municipal de limpieza litosa porque ellos, con los recursos que tienen, han hecho lo que pueden hacer. No pueden hacer más porque no tienen más recursos. Es obligación, y es obligación, y así quiero dejarlo claro, del equipo de gobierno el buscar las actuaciones oportunas, extraordinarias y urgentes para evitar esta imagen que hemos dado de este puente del Pilar. Por su parte, el Ayuntamiento de Torremolinos ha dado a conocer, que reforzará con maquinaria de gran tonelaje, la retirada de cañas aparecidas en la playa tras el temporal, que al ser el primero de la temporada ha arrastrado un mayor volumen de restos hacia el litoral. A la labor de los operarios, que han doblado turnos desde el pasado jueves, se unirá esta máquina cuya contratación servirá para agilizar las acciones de recogida y retirada. Los trabajos se llevan desarrollando desde el pasado jueves con dos tractores, en turno de mañana y tarde. Durante el fin de semana se ha unido un refuerzo de seis operarios más a este dispositivo. En primer lugar, se ha procedido a despejar los restos de la zona de acceso al agua, para posteriormente realizar la retirada total de las cañas con la ayuda de maquinaria pesada.